Buenos días a todos y gracias en especial al alcalde, también a los amigos que nos acompañan hoy. En concreto, el alcalde es una persona muy amable, ayer tuvimos la oportunidad de discutir y dialogar sobre diversos temas relacionados con la espiritualidad, es una persona muy amistosa que tiene el interés firme de unir en convivencia a las diferentes tradiciones religiosas que tienen cabida y tienen lugar en esta ciudad. Por lo tanto, por su amabilidad y su ánimo amistoso, me siento muy feliz, me siento muy contento de poder estar aquí. Como ya saben, su santidad, el Dalai Lama, siempre que viaja a países de Occidente, siempre que va a Estados Unidos o a Europa, cualquier país de Occidente, dice que no es importante si somos religiosos o no somos religiosos, si somos practicantes o no somos practicantes de una tradición concreta. No es necesario ser budista, no es necesario transformarse, convertirse en un budista. Es mucho más, dice que la tradición religiosa es algo, la espiritualidad es algo que se debe guardar una persona para uno mismo. No es importante la imagen exterior. Si una persona encuentra interesante la religión budista y quiere profundizar, perfecto, pero no es el objetivo convertir a las personas al budismo. Es necesario que existan muchas tradiciones religiosas. Y la razón por la que deben existir muchas tradiciones religiosas es porque existen muchos tipos de personas. Cada tipo de persona tiene su forma específica de pensar. Para poder congregar a todas esas personas deben existir todas las tradiciones religiosas que satisfagan a todas esas formas de pensar. También me gustaría hablar sobre la conferencia que vamos a celebrar mañana sobre la ética y la moralidad. Esta conferencia no la quiero enfocar desde el punto de vista del budismo. No quiero hablar específicamente sobre el budismo. Quiero hacer algo como inspirado por su santidad del Dalai Lama, que él viaja por todo el mundo y no solamente habla para personas religiosas, para personas religiosas, para personas no religiosas. Porque tanto personas religiosas como no religiosas, como personas mayores, como personas jóvenes, todo el mundo respeta su palabra. Y la razón por la que respetan su palabra es porque habla de las necesidades de todo el mundo en concreto. Entonces, es necesario que todas las personas, sean practicantes religiosos o no sean practicantes religiosos, vivan más en calma, tengan una mente mucho más en paz. Porque todos somos personas del siglo XXI y debemos hacer que este siglo XXI sea un siglo XXI lleno de paz y lleno de calma. Habrán apreciado que siempre estoy moviendo mis manos. Y estoy moviendo mis manos porque yo vengo de Italia y en Italia la gente habla moviendo las manos. Hay muchísimas razones por las que debemos actuar. Porque hay muchos problemas, hay mucho sufrimiento. Hay también miedo, sufrimos miedo, tantísimo miedo. Solamente el desarrollo externo no nos aporta paz interior. El desarrollo externo sí que es importante. Lo vemos aquí, es muy importante. Todos necesitamos cosas, pero no es suficiente. Necesitamos generar compasión, necesitamos generar el amor, necesitamos desarrollar la bondad, necesitamos hacer algo más. Entonces, de esta manera podremos desarrollar las cualidades internas y externas. Tendremos un desarrollo interior y un desarrollo exterior. Entonces, la ciudad será un lugar de paz y las personas serán mucho más amistosas unas con otras. Entonces, las relaciones entre unos y otros, el amor afectuoso entre unos y otros, no solo entre personas, también entre personas y animales, el respeto mutuo, hablaba mucho. Hablo del respeto mutuo. Si establecemos esta relación, no surgen los problemas. Porque es la ignorancia la que produce nuestros errores. Es nuestra propia ignorancia. Entonces, este error, esta mala interpretación de la realidad, es lo que nos produce la falta de respeto entre unos y otros. Entonces, es necesario que establezcamos antídotos para esta ignorancia, antídotos para este apego, antídotos para este odio, para esta ira. Entonces, poco a poco, estudiando, es necesario, insisto, que seamos personas religiosas. Poco a poco debemos desarrollarnos. Entonces, de esta manera, aplicando estos antídotos, todo el mundo puede permanecer de una forma mucho más pacífica. Entonces, espera, dice que él siente gran respeto, tanto por el alcalde como por su equipo, por sus amigos. Entonces, él está muy contento de haber podido estar en esta ocasión. Todas las jornadas, decir que estamos encantados de acoger una vez más un acontecimiento que tiene que ver con el mundo budista, en este caso, con una presencia muy cualificada del Rinpoche Tantó, y al que quiero dar la bienvenida, especialmente, a la palabra yendo a esta circunstancia, y al Rinpoche Kenra, que es de la casa ya, ¿no?, que es el que dirige espiritualmente aquí. Bueno, yo creo que en el compromiso que tiene ADGE de desarrollo cultural, poder contar con un acontecimiento que tiene que ver con toda esta sabiduría oriental y que tiene que ver con un grupo de gente también que la sigue y que intentan mejorarse e intentan traerlo aquí, pues es bueno para nuestro municipio, un municipio, como siempre hemos dicho, plural, abierto, tolerante, pacífico, que es el que queremos y por el que estamos trabajando. Y entonces agradecer, pues, a la gente que construye estas cosas, animarlas también, y que estamos abiertos también, bueno, pues a otras, a lo que lo comentábamos, estamos abiertos también a otras sabidurías espirituales, a otros caminos espirituales y también culturales, que apuntalan, pues, a una convivencia más pacífica, más rica, que permita el desarrollo de las personas, que permita que salga lo mejor de las personas y también lo mejor de la comunidad. Vamos a tener en estos días, pues, una transmisión de conocimientos. Es verdad que hay un montón de gente que sigue estas cosas aquí, quien lo observe de cerca sabe que ahí realmente cada vez se incorpora más gente, más personas, para aprovechar estos eventos, que organiza la CHEPELIN, se dice, ¿bien? Y, por lo tanto, yo poco más que decir, que estén en su casa y que seguiremos colaborando siempre en este empeño de mejorar y de proporcionar a la gente conocimiento, cultura, sabiduría, todo este tipo de cosas, ¿no? Y poco más gloriosos al grupo que tiene aquí. Contamos aquí con dos centros judistas. No sé si lo saben, contamos con dos centros judistas, uno en la parte más oeste, en Playa Paraíso, y otro aquí en las Américas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!